Hola, soy Amairani, integrante del triolucero huasteco, y los invito para que este 10 de mayo no se pierda la transmisión que se hará con más amigas guapangueras a través de la página de Carreque Films, por motivo del Día de las Madres, no se lo pierdan. Son del huasteco el que les vengo a cantar, a las muchachas bonitas y al que quieras zapatear. La huasteca es muy hermosa, los invito a conocer, tiene mujeres preciosas las que me hacen padecer. Huastequita, huastequita, yo te quiero ver bailar, aquí tienes a un huasteco que sí sabe zapatear. Huastequita, huastequita, yo te quiero ver bailar, aquí tienes a un huasteco que sí sabe zapatear.